Disculpe, don Hernando. Pensé que aún no encontraría por aquí a la señora. Olvidé pedirle parecer sobre el postre. La señora salió a escape. No tiene ganas ninguna hoy de cortesías. ¿No es de extrañar? Y le ruego perdón el atrevimiento. Verá, es por su bien y por el de su esposa que oso hablarle con franqueza, señor. ¿Qué tiene usted que decir? Doña Camila tiene motivos para estar disgustada. Ahora resulta que hasta mi ama de llaves tiene que reprocharme. Sepa que mi esposa no carece aquí de nada. Sé todo lo más importante. Su estimación. Desde el primer momento puse en su conocimiento cómo había de ser nuestro trato. Trato llama su matrimonio. Señor, una mujer sana, joven, bonita, recién casada, no merece el rechazo de su esposo. Hay cosas peores. Si me permite decirlo, tal frialdad no hay cristiano que lo aguante. ¿Y qué hay del piano? ¿Acaso no es un bonito detalle para con ella? Lo sería de haber venido acompañado de su afecto. Pero no. Cada día que pasa usted está más uraño. Que ya las mujeres son sensibles en exceso. Usted mismo me lo dijo hace unos días. Ha comenzado a albergar sentimientos por su esposa. Y ahora trata de luchar contra ellos. Rogelia, no se crea que puede decirme todo lo que se le antoje por lo que nos une. Ni por lo más remoto. Así pues, estoy en lo cierto. Hable con ella, señor. Sabe mejor que nadie que no pudo hacerlo. Retírese.